Ok Y si el show ha terminado No se va a ver mi peli Ok, dale Ruben, fiende la Luzes de colores Eternario, yo a diario Mamá, tú no llores Esto es duro, pero juro que no pierdo mis palabras bien Los concertos somos una pila Pila tengo, no paro ni un día Te guardo que la tele salía La fama se paga, paga que eso no se pida Rompo en fila, llego la quila La que aniquila, no lo asimila Cuando me ven yo luzco también En un flow agresivo como Godzilla Ya lo sé Cómo fue que pasé, pero me la gocé Me creí Beyoncé Si presionando en tu playlist, moviendo tu jelly Sabes que si tú eras como Spinelli Tú, tú, 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 tú eras como Spinelli Y se te va a tener mi nombre 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 Y se te va a tener mi nombre